Muy bien, pues ya tienes claro cómo crear aplicaciones en Android. Es posible que hayas pasado por mi vídeo de más de tres horas sobre cómo crear aplicaciones Android desde cero y si no, te lo voy a dejar desde aquí. Y te han contado que el siguiente paso es empezar a separar la lógica de tu aplicación de las vistas, de tal forma que las vistas simplemente se dediquen a pintar lo que ves en pantalla y luego la lógica se separe en otros componentes que luego van a ser mucho más fácil trabajar con ellos, más fácil evolucionarlos, más fácil de testear... Bueno, el típico progreso que un desarrollador va haciendo a lo largo de su carrera profesional. En este punto seguramente te has cruzado con el concepto de Model View View Model y te han dicho que es el primer paso para empezar a abstraer la capa de UI de la capa de datos. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo puedes implementarlo para empezar a aplicarlo a tus proyectos. Lo primero de todo es entender un poco para qué necesitamos aplicar el patrón Model View View Model. Ya hemos hablado que la idea la tenemos más o menos clara, ¿no? No queremos mezclar la lógica de UI con la lógica del resto de nuestra aplicación. Lógica de aplicación, lógica de negocio... Según vayas avanzando verás que hay distintos conceptos para distintas partes de la aplicación. Lo ideal es que la parte de la UI se dedique exclusivamente a eso y que cuando ocurra una interacción realizada por el usuario que se informe de forma automática al View Model y que éste sea el que realice la conexión con la capa de datos, vaya, por ejemplo, a un servidor, a una base de datos, a recuperar la información o actualizarla, recupere esa información actualizada y la refleje en la interfaz. Normalmente cuando estamos haciendo esto estamos hablando de patrones de presentación. Unos también los llaman patrones de arquitecturas. Son patrones que nos permiten separar esas dos capas. La capa de UI de la capa de datos. ¿Y por qué Model View View Model? Bueno, pues históricamente se han utilizado otras aproximaciones como Model View Presented. En algún momento os hablo de Model View Controller pero ya se vio que no encajaba demasiado bien dentro de Android y hace unos años el equipo de Android presentó los Architecture Components y nos presentaban el nuevo patrón de Model View View Model. Tampoco voy a entrar en teorías muy abstractas ni muy conspiranoicas sobre si lo que aplicamos en Android es Model View View Model o no, o a veces o a medias. Lo que tenemos que tener claro es que vamos a tener un componente que se llama View Model que es el que se va a encargar de comunicarse con la capa de datos y luego de alguna forma comunicarse con la interfaz. Ese View Model además tiene la particularidad de que sobrevive a los cambios de configuración de la interfaz. Es decir, si nosotros rotamos la pantalla, que si ya has trabajado con Android sabrás que durante esas rotaciones, esos cambios de configuración, vas a perder información o tendrás que almacenarla de alguna forma. Sin embargo, con el View Model, durante esos cambios de configuración, el View Model se mantiene estable. Por tanto, toda la información que estemos haciendo allí o todas las peticiones de red que estemos realizando o sacando información de la base de datos, todo eso no lo vamos a perder porque el View Model sobrevivirá a ese cambio de configuración. Teniendo todo esto claro, entenderás también que tenemos que encontrar alguna forma de que ese View Model no se esté generando continuamente, sino que reutilizamos el mismo cuando ya la Activity o el Framen se han recreado y que además la comunicación entre el View Model y la interfaz de vez en cuando se puede cortar y por tanto tenemos que tener en consideración todo eso. No te preocupes porque veremos que hay otro componente que se llama Live Data que nos va a ayudar a todo esto. Sin más, vámonos al código y vamos a explicar cómo hacer todo esto. Bueno, pues actualmente aquí tengo una aplicación muy sencilla que la vamos a ejecutar para que la veas. Se trata de un listado de películas que cuando hagamos clic en alguno de ellos nos permite navegar al detalle. Aquí podemos ver las películas y hacemos clic en una de ellas, vamos a un detalle que es muy sencillo. Esa parte en principio no nos aplica ahora mismo. Lo que queremos saber es cómo podemos organizar este código que ahora está todo en el Main Fragment, empezar a sacar la lógica de negocio y la lógica de acceso a datos de nuestro fragment, porque este código obviamente irá creciendo y si lo dejamos todo aquí, el fragment va a empezar a tomar muchas responsabilidades y va a ser muy difícil controlar su código. Que para ello nos vamos a crear aquí un View Model. El View Model no es más que una clase normal de Kotlin, la vamos a llamar Main View Model, que extiende de la clase View Model de los Architecture Components. Esta clase es la que se integra con el resto de librerías de Android de tal forma que este View Model puede sobrevivir a las rotaciones y al resto de cambios de configuración. El siguiente paso, suponiendo que esto tuviera algún argumento, vamos a imaginar que por ejemplo aquí me viene un Val Movies, un listado de películas. No es el caso, pero quiero explicarte una cosa importante. Si nuestro View Model recibe argumentos, necesitaríamos crearnos una Factory que genere este View Model. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos crear los View Models cuando a nosotros nos parezca, sino que es el propio sistema, el propio framework, el que sabe cuando necesita crear un nuevo View Model o reutilizar uno existente. Por tanto, nosotros lo que hacemos es darle la Factory para que cuando necesite crearlo, tenga ese objeto con el que sabe cómo crear el View Model. Para ello nos crearíamos una clase MainViewModelFactory que extiende de ViewModelProvider.Factory. Implementamos los miembros de la interfaz. En este caso solo es una única función. Y aquí lo que tenemos que hacer es crear el MainViewModel y devolverlo. Como esta función es genérica y espera un tipo genérico, tendremos que hacer el casting a ese tipo genérico. Esto en Java no es un casting seguro porque se borran los tipos genéricos cuando entramos en las funciones y por tanto nos va a mostrar un warning. Pero es la forma en la que lo tenemos que hacer, así que simplemente tenemos que vivir con ello. En tu caso te recomiendo que suprimas el UncheckCast porque no hay otra forma de solucionarlo. Y por aquí para darle el listado de películas necesitaríamos pasarle las películas como argumento al constructor de la Factory. PrivateValueMovies de tipo is the movie y se las pasamos por aquí. Ya te digo que en nuestro caso esta Factory no nos va a hacer falta pero de momento te la voy a dejar porque luego quiero explicarte cómo recuperar el ViewModel en el caso de que tengas una Factory. De hecho vamos a hacer ya ese paso. En el MainFragment si quisiéramos ahora recuperar el ViewModel la forma más sencilla hoy en día históricamente ha habido otras formas pero esta es la recomendada a día de hoy puedes hacer aquí PrivateValueModel by ViewModel utilizando esta función lo que nos está esperando por aquí es que le pasemos una ViewModelFactory así que hacemos MainViewModelFactory y le pasamos un listado de películas que en mi caso como esto no nos sirve para nada lo voy a dejar como una lista vacía luego ya esta parte la borraremos porque aquí no la necesitamos pero esto sería de tipo MainViewModel así es como recuperarías el ViewModel si necesitas crear una Factory porque tu ViewModel tiene argumentos en nuestro caso para este ejemplo en particular el ViewModel no va a tener ningún argumento así que me puedo ahorrar esta parte me puedo ahorrar todo esto y también en el MainFragment simplemente puedo llamar a la función que no recibe argumentos con esto ya tengo el ViewModel listo para trabajar con él la siguiente parte sería decidir dónde vamos ahora a realizar todo este trabajo donde antes poníamos el Progress Visibility donde actualizábamos las Movers recuperábamos el valor todo esto ya no sería en la UI sino que es el ViewModel que tiene que decidir cuando se hace para ello lo que puedo hacer es llevarme todo esto y como es una información que se carga inicialmente nada más lanzar el ViewModel tenemos dos opciones o bien ponemos una función aquí al final que llame al ViewModel para indicarle que ya estamos listos para empezar a cargar datos o si no el propio ViewModel lo puede hacer en el init de esta forma empezaremos a hacer la petición de datos en el servidor mostraremos el progreso lanzaremos las películas actualizaremos esas películas con el valor resultante y ocultaremos el progreso en este caso estamos lanzando una corrutina que si no sabes cómo se usan también tengo varios vídeos en el canal te dejo por aquí uno de cómo empezar a utilizar corrutinas en cinco minutos y en este caso en vez del Lifecycle Scope en el ViewModel tenemos el ViewModel Scope lo siguiente que nos faltaría sería saber cómo comunicarnos con el fragment para avisarle de que cambia estas cosas nosotros no podemos aquí acceder directamente a las vistas de la UI pero sí podemos informar a la UI de que ha habido un cambio para ello usaremos un componente que se llama LiveData que es un componente que implementa el patrón Observer el patrón Observer lo que nos dice es que tenemos un objeto que es un observable es decir un objeto que puede ser observado y luego tenemos observers que se pueden suscribir y recibir actualizaciones cuando ese componente tenga nuevos datos en este caso LiveData implementa el patrón Observer pero además es capaz de suscribirse al ciclo de vida del elemento en el que se está utilizando de tal forma que cuando ese elemento se destruye automáticamente se desuscribe del LiveData de momento voy a crear un LiveData para Progress y otro para Movies ¿cómo se crean? pues bueno yo tengo aquí un LiveTemplate que también te voy a dejar otro vídeo donde los explico que me crea la estructura que necesito para crear un LiveData porque es un poco enrevesada por un lado necesitamos un LiveData privado que lo vamos a llamar Loading y que va a ser de tipo Boolean originalmente va a recibir el valor de false ¿qué estructura tiene esto? pues tenemos dos variantes de LiveData tenemos el LiveData normal y el MutableLiveData el MutableLiveData lo que nos va a permitir es asignarle nuevos valores mientras que el LiveData solo nos permite leerlos y suscribirnos pero no modificarlo es interesante que el MutableLiveData quede aquí oculto en el ViewModel para que solo lo podamos modificar desde el propio ViewModel mientras que el LiveData se expone hacia afuera pero solo podemos suscribirnos no lo podemos modificar ¿cómo lo modificamos? accediendo a su PropertyValue aquí podría hacer guión bajo loading.value igual a el siguiente que necesitaríamos sería uno que almacene las películas que luego queremos mostrar en el Adapter y como lo crearíamos sería con un LiveData que sea Movies por ejemplo de tipo Movies y como valor inicial le vamos a dar una lista vacía en este caso le tenemos que decir que esto es de tipo LiveData Movies y aquí también LiveDovies en este caso me estoy dando cuenta que al final sí que voy a necesitar un argumento que es el APIKey así que lo pasamos por aquí APIKey el tipo strings y nos creamos la Factory Class MainViewModel Factory que extiende de ViewModelProvider.Factory este recibe DriveVal APIKey de tipo string e implementa la función create donde devuelve un MainViewModel con el APIKey Aspect por tanto por aquí puede recibir el APIKey y en el MainFragment volveríamos a hacerlo de antes by ViewModels con el MainViewModelFactory y le pasamos getString r.string.APID finalmente en el MainViewModel aquí tendríamos las películas y en el Movies.Value almacenaríamos el resultado de la transformación de esas películas por último haríamos loading.Value igual a false ya sólo nos quedaría saber cómo escuchar desde el fragment estos dos LiveData esto es bastante sencillo simplemente nos venimos aquí y le decimos ViewModel.loading.observe esto recibe como argumento un LifecycleOwner dentro del fragment tenemos dos LifecycleOwner el del fragment y el de la vista que contiene el fragment porque ambos tienen ciclos de vida distintos en este caso queremos observar con el ViewLifecycleOwner porque lo que queremos actualizar son las vistas del fragment y si esas vistas se recrean también querremos actualizar las nuevas vistas que se estén creando así que le pasamos por aquí el ViewLifecycleOwner luego abrimos llaves y aquí recibiremos el valor que queremos utilizar para actualizar la vista haríamos binding.progress.visibility igual a voy a darle un nombre al argumento para que quede un poco más legible y visible view.visible y else view.gon esto de hecho lo podríamos incluir dentro de este bloque de aquí para poder quitarnos la parte de binding así y luego haríamos viewModel punto movies punto observe le pasamos el ViewLifecycleOwner y aquí tendríamos las movies haríamos simplemente adapter.movies igual a movies incluso podemos simplificar esto y utilizar simplemente iter y ponerlo todo en una línea ¿qué ocurre con el IDATA? que aparte de suscribirse cuando la vista se destruya cuando esta vista se vuelva a recrear y nos volvemos a suscribir si ya existía un valor anteriormente nos va a devolver el último valor de tal forma que volvemos a inicializar la nueva vista con el valor que teníamos en la anterior y de esa forma parece como si la vista no se hubiera destruido ya para que terminar y que todo funcione tendríamos que notificar al adapter de que ha habido cambios adapter.notify.datasetchange esto lo ideal es hacerlo con difútil que también tengo un vídeo en el canal si le quieres echar un vistazo te lo dejaré por aquí arriba y en la descripción pero bueno de esta forma también lo podemos hacer rápidamente con esto ya podrías irte para casa contento y orgulloso porque estás aplicando el patrón model vivium model a tu proyecto pero quédate un poco más porque todavía quiero contarte un par de cosas que puedes ir aplicando para acercarte todavía más a la guía de arquitecturas oficial de Android lo primero de todo es que como ya hoy en día coldin y las corrutinas están tan integradas en el desarrollo Android a día de hoy es interesante utilizar en lugar del mutable light data el state flow el state flow sería un equivalente al mutable light data pero aplicado a la programación reactiva de corrutinas usarlo es bastante similar pero hay que tener un par de cosas en cuenta lo primero de todo es cambiar este light data por state flow importamos state flow y mutable state flow esto se puede quedar así o a veces también lo verás como loading.as state flow está igual los dos son equivalentes lo puedes dejar como quieras lo siguiente que vas a ver es que desde aquí no tenemos que cambiar absolutamente nada porque también tienen el punto value y por tanto se actualizan de la misma forma donde sí que hay que hacer un pequeño cambio es en la forma en la que los observamos como están basados en corrutinas lo que tenemos que hacer es lanzar del view life cycle owner el life cycle scope y en este bloque observar el state flow haríamos new model punto loading en este caso en vez de observ usar una función que se llama collect y aquí recolectaremos los nuevos valores así que haríamos el equivalente pondríamos esto aquí y el argumento que nos llega sería el de visible una cosa extra que hay que hacer es que esto en algunas ocasiones puede ser que no se desconecte en el momento en el que nos interesa así que aquí haríamos view life cycle owner punto life cycle repeat on life cycle y aquí le decimos en qué punto del ciclo de vida queremos que se repita normalmente será suficiente con repetirlo en el state punto start it así que posteriormente haríamos view life cycle owner punto life cycle repeat on life cycle y aquí le pasamos el estado en el ciclo de vida en el que queremos que este collect se lance y en el opuesto se cancelará normalmente con hacerlo en el start it sería suficiente aunque bueno en este caso tendrás que plantearte tú cuando te interesa que se lance y se cancele entonces añadiríamos esto dentro y repetiríamos otra vez lo mismo pero para el otro en vez de loading tendríamos aquí el de movies finalmente con esto nos lo traeríamos aquí y podríamos eliminarnos esta parte obviamente la parte de suscribirse es un poco más compleja que con los live data pero los flows nos dan mucha más flexibilidad siempre podríamos plantearnos sacar alguna función de extensión para hacer esto más fácil y ahora ejecutamos esto el código debería seguir funcionando de la misma forma la otra parte es que si miras las guías de arquitecturas verás que lo que nos recomiendan aquí es tener un único estado que represente toda la UI en vez de tener un observable por cada uno de los elementos de UI esto lo que hace es que sea más sencillo gestionar los estados el unidireccional data flow que no haya partes de la UI que se queden desincronizadas con respecto a otras así que para ello me voy a crear aquí un class UI state que va a tener los dos argumentos que tenemos aquí ahora mismo val loading que sea un boolean y que por defecto tenga el valor a false y val movies que sea un listado de movies y que por defecto sea una antilist de esta forma en vez de tener estos dos state flows vamos a tener solo uno que va a ser el state y que va a ser el tipo UI state ahora para actualizarlo haríamos state.value igual a state.value .copy para poder copiarlo necesitamos que sea una data class y le pasamos por aquí el valor que queremos modificar del estado en particular sería el de loading que ahora queremos que esté a true esto porque lo hacemos porque de esta forma si antes estábamos mostrando ya un listado de películas y no queremos que se borre con el copy simplemente modificamos esta propiedad pero no modificamos ninguna de las otras en el caso del state flow para trabajar con esto de una forma más sencilla lo único que tenemos que tener importada la última librería de las holding coroutines porque si no puede que no te aparezca y lo que haríamos aquí sería en vez de state.value haríamos state.outdate aquí recibimos como it el estado así que podríamos hacer it.copy y pasarle el loading a true un poco menos repetitivo aquí haríamos state.update it.copy movies igual a movies .result .map todo esto aquí como hay dos itens nos recomienda que por lo menos uno de ellos le cambiemos el nombre así que vamos a poner movies movie.copy así que vamos a sustituir este por ejemplo que dado un m haga m.todomainmovie y finalmente haríamos state.update it.copy loading igual a colt y quisiéramos incluso estos dos estados los podríamos juntar porque una vez que hemos cargado las películas no queremos que se siga mostrando el loading con esto ahora me voy al fragment y lo que me faltaría sería escucharlo una de estas ya nos sobra y haríamos state.collect esto sería the state y haríamos progress visibility sería if state .loading que lo haga visible y si no hago y adapter.movies igual a state.movies y adapter.notify.datasetchange computamos y aquí vemos que todo nos sigue funcionando correctamente por lo que ahora tenemos modelado nuestro estado como un estado de UI así que nada más como ves hemos hecho un repaso bastante amplio pero también bastante avanzado sobre todo lo relacionado con cómo trabajar con el model view view model y espero que con esto tengas ya las bases para empezar a trabajar en cualquier caso cualquier duda o cualquier tema extra que quieras que trate déjamelo en los comentarios estaré encantado de crear nuevos contenidos con respecto a esto sin más nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo un abrazo un abrazo